Linda muñeca, mi blanca flor del jardín No sabes cuánto te quiero pero lejos de aquí Qué lindo nombre, a donde quiera que vas Y a la banda lo pregunas siempre que te ve empezar Muy bien pintada, y ajustado el pantalón Puto pa' medias teclas y luego escucha rock and roll Siempre pensando, a dónde ir de reventón De a donde quiera que tú vayas, te espera algún cabrón Pero no, 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 eres lo que ellos piensan Pero no, 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 si tú eres tan discreta Tú sigues siendo virgen a pesar que con el tabis te acuestas No quiero ni pensar, no, 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 no Lo que puede pasar, no, 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 no Si tus ganas de bajar, la, 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 la No puedes ocultar, la, 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 la Es mejor que te largas en vano, quiero verte jamás ¡Gracias! ¡Gracias! Pero no, 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 eres lo que ellos piensan Pero no, 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 si tú eres tan discreta Tú sigues siendo virgen a pesar que con la banda te acuestas No quiero ni pensar, no, 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 no Lo que puede pasar, no, 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 no Si tus ganas de caldear, la, 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 la No puedes ocultar, la, 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 la Es mejor que te largas en vano, quiero verte jamás No quiero ni pensar, no, 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 no Lo que puede pasar, no, 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 no Si tus ganas de bailar, la, 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 la No puedes ocultar, la, 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 la Es mejor que te largas en vano, quiero verte jamás Es mejor que te largas en vano, quiero verte jamás Es mejor que te largas en vano, quiero verte jamás Gracias por ver el video.